El día de hoy estamos aquí en la Asociación de Desarrollo y Capacitación Integral viendo el Diplomado de Gestión de Proyectos y el día de hoy en especial vamos a revisar la formulación de proyectos, como a continuación veremos. La temática de desarrollar el día de hoy es formulación del proyecto, su horizonte de evaluación, el análisis de la demanda y análisis de la oferta y cómo se desarrolla el análisis de demanda y de oferta para configurar un balance de oferta y demanda. Acto seguido, el cronograma de acciones, los costos a precios de mercado, los costos incrementales a precios de mercado para verificar qué tanto más nos cuesta una alternativa con proyecto y sin proyecto y el flujo de ingresos a precios de mercado. Como puntos adicionales veremos la evaluación social. El horizonte de evaluación. Según definición es el periodo que se establece para evaluar el proyecto. Comprende básicamente las fases de inversión y posinversión. Como podemos apreciar en el diagrama a continuación. Inversión más posinversión es el horizonte de evaluación. Dependiendo de la tipología de proyecto, hay proyectos que se evalúan a 10 años como dice la normativa. Adicional a los 10 años hay proyectos especiales que necesitan un periodo de evaluación mayor, como por ejemplo proyectos de saneamiento, proyectos de transporte, que en muchos de los casos necesitan un periodo de evaluación de 20 años. Debidamente justificado y debidamente establecido en directivas y anexos y formatos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Si se requiere periodos de mayor evaluación hay que sustentarlo técnicamente. Efectivamente, dependiendo de la tipología y la envergadura del proyecto habría que justificar un periodo de evaluación mayor. La evaluación, si bien es cierto, toma en consideración la inversión. Al considerar la posinversión, en la posinversión se generan beneficios y costos en referencia al proyecto, los cuales han de ser actualizados a valor presente. El análisis de la demanda es la estimación y proyección de bienes y servicios que serán demandados en el ámbito geográfico de acción del proyecto. Se tiene que indicar los supuestos utilizados para la proyección. El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá a la unidad formuladora definir el tamaño óptimo del proyecto. La estimación de la demanda tiene particularidades específicas según el sector o tipo de proyecto que se esté trabajando. Hay que recurrir a diferentes metodologías para cada sector. Efectivamente, la demanda se estima de diferentes formas de acuerdo a la tipología de proyectos. Proyectos de saneamiento, de riego y proyectos también de fortalecimiento de capacidades. En los que hay que mejorar las capacidades de los ciudadanos, de las personas que van a ser beneficiarias de los proyectos. Vamos a ver algunos ejemplos de análisis de la demanda con respecto al caso de agua. O también agua potable. La demanda estará en función del consumo de agua por habitante, día, según norma y en función de esta demanda de agua se determina la dimensión de tuberías, matrices de los reservorios de la fuente. Con respecto al caso de agua hay que considerar adicionalmente a lo que menciona acá, la captación, la conducción, la impulsión, el reservorio, las líneas y las conexiones domiciliarias con sus medidas correspondientes. El caso alcantarillado. El caso alcantarillado va muy de la mano con el caso agua. Agua y alcantarillado son dos caras de una misma moneda. Entonces no es posible concebir alcantarillado sin agua y agua sin alcantarillado. Con respecto al alcantarillado, la demanda de infraestructura de alcantarillado también depende del consumo de agua de la población y el aporte de las aguas servidas, 80%. Esto permite determinar el tamaño de las tuberías matrices, de la capacidad de las lagunas de tratamiento, números de tanques sépticos. En especial, todo el sistema de alcantarillado y adicionalmente las petarsos o plantas de tratamiento de residuos. En el caso transporte, la demanda estará en función del tránsito vehicular proyectado, lo cual permitirá definir las características técnicas de la vía. En zonas rurales, donde hay poco tráfico, el diseño de estas vías se hace en función del excedente de producción de la zona que permite estimar la carga que pasará por las vías. Adicional a esto, hay que además calcular el índice medio diario. ¿Y qué es el índice medio diario? El índice medio diario es el número de vehículos, la clasificación de vehículos que pasan diariamente por una vía durante el transcurso, durante el trayecto de una semana, de lunes a domingo. Con este tráfico de vehículos semanal se hace una proyección anual y con esto se calcula el índice medio diario y ha afectado algunas tablas adicionales que proporciona el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el costo de la operación vehicular, los cuales nos van a permitir establecer claramente la demanda de la vía, carretera, camino vecinal, trocha o cualquier vía de transporte terrestre. Caso canal de riego Para definir el tamaño y características del canal de riego, primero hay que determinar la demanda de agua del área de influencia y esta demanda está en función de las hectáreas cultivadas y proyecciones de nuevas hectáreas a cultivar. Así como de la cédula de cultivo, hay que tener en cuenta que cada cultivo consume diferentes cantidades de agua. Adicional a esta definición de tamaño y características del canal de riego, también hay que considerar el recurso hídrico a través de un pedido a la Autoridad Nacional del Agua para ver la disponibilidad hídrica de la infraestructura de riego a intervenir. Análisis de la oferta Análisis de la oferta Tiene como objetivo determinar la cantidad de bienes y servicios que se está brindando en el mercado actualmente. Hay que determinar o identificar las principales restricciones que afectan a la oferta actualmente. Hay que proyectar la oferta para el horizonte de evaluación del proyecto. En el análisis de la oferta es posible estimar una oferta sin proyecto y con proyecto. En la situación sin proyecto hay que estimar la oferta sin proyecto pero optimizada. Es decir, se optimizan los recursos para poder mejorar la oferta, lo cual veremos a continuación. Oferta optimizada Oferta optimizada Es la oferta máxima de bienes y servicios que se pueden disponer con los recursos disponibles actualmente luego de hacer mejoras de gestión que generalmente involucran gastos no significativos, gastos menores, no considerar inversiones adicionales. La oferta optimizada La oferta optimizada La oferta optimizada pasa por una reestructuración de las actividades que se realizan al interior del bien o servicio a prestar, lo cual va a requerir en algunos casos de mejoras en la gestión. Se puede optimizar la oferta actual aumentando turnos de atención en hospitales, mejorando la gestión del agua a través de juntas de regantes o capacitando en mejores técnicas de riego a agricultores, incrementando turnos de clase en colegios o universidades. La oferta optimizada puede evitar una inversión o hacer ahorros en la inversión que permita darle más recursos a otros proyectos. Todo esto en función de las limitaciones, las restricciones que podamos levantar al interior de nuestra organización sin intervenir en mayores inversiones. Todo esto depende mucho del manejo, intervención de los gestores, de los administradores, de las empresas, de las entidades o los responsables de los proyectos. El balance oferta-demanda es la comparación entre la demanda y la oferta proyectada y que permite establecer el déficit o brecha. Esta demanda insatisfecha, déficit o brecha sustenta o justifica la intervención del proyecto. Es decir, en función del déficit se evidencia una problemática y esta problemática es necesaria atenderla mediante un proyecto, es decir, un proyecto social, un proyecto bajo los alineamientos del sector público, un proyecto PIB. El conocer el déficit, como bien hemos mencionado, permite conocer las características técnicas del PIB. A este proceso se le llama tamaño del proyecto. La demanda y la oferta para ser comparados deben estar expresados en una misma unidad. Acá tenemos a continuación algunos ejemplos. Demanda total, podemos apreciar que es la demanda de la situación con proyecto y oferta optimizada, oferta de la situación sin proyecto. Esta ecuación, podemos apreciar que nos genera un déficit. Pero cuantificando ahora, lo vamos a apreciar de manera más apropiada. Demanda total, 750 litros por segundo de agua para riego, menos oferta optimizada, 600 litros por segundo de agua para riego. 750, menos 600, nos da un déficit de 150 litros por segundo de agua para riego. Es en función de este déficit que es necesario intervenir mediante un proyecto. En el cronograma de acciones, debe estimarse las acciones necesarias para cumplir con la alternativa de solución. Estimar el tiempo que requiere llevar a cabo cada actividad. La estimación de tiempo de cada actividad depende mucho del terreno, la localización geográfica, los involucrados en el proyecto y sobre todo el presupuesto. Establecer la relación entre ellas, si son secuenciales, simultáneas, esto depende mucho de los componentes con los cuales se va a trabajar en el proyecto. Luego se construye el cronograma de acciones que nos muestra las actividades, su tiempo necesario y las relaciones entre actividades. Este cronograma permite estimar el tiempo total que lleva a ejecutar el proyecto, lo que algunos conocen como la ruta crítica. Y que es la ruta crítica, es el tiempo máximo de duración de todas las actividades, sobre el cual no nos podemos pasar porque si no ya estamos incurriendo en sobrecostos. Cronograma de acciones, aquí tenemos un ejemplo de un proyecto con un periodo de ejecución de 5 meses aproximadamente, estimado en el mejor de los casos. Lo cierto es que posterior a la fase de formulación, una vez ya viabilizado el proyecto, una vez ya evaluado el proyecto, es necesario realizar, formular el expediente técnico del proyecto. En el expediente técnico se van a detallar las acciones posteriores a realizar, en una obra, en un proyecto en particular. Acá podemos apreciar un pequeño cronograma de obras preliminares y movimiento de tierras, mampostería en calles con cunetas y mampostería de veredas. Los cuales podemos apreciar que hay eventos en paralelo y hay eventos que suceden después de un tiempo en particular. Adicional a esto, podemos apreciar que la supervisión del proyecto siempre se hace desde el comienzo, desde el inicio del proyecto hasta la finalización. Discriminando el expediente técnico, el expediente técnico se hace, se realiza previo a la ejecución del proyecto y previo a la ejecución de la supervisión. La cual puede correr por parte de la entidad a través de un inspector o a través de una persona contratada, un externo, un supervisor. Costos a precios de mercado En la situación con proyecto Los costos de inversión son aquellos que se realizan en la fase de inversión y deben calcularse para cada alternativa de solución que se haya definido en la fase de identificación. Efectivamente, en la fase de identificación es muy importante porque con la fase de identificación, en la formulación y en la evaluación vamos a obtener los componentes. Los componentes a intervenir Estos componentes constituyen el costo total de inversión Y con el costo total de inversión Se pueden calcular posteriormente los costos de operación y mantenimiento Los cuales se van a colocar, los cuales se van a determinar en los años posteriores, en los años a evaluar Como bien acá nos define Los costos de operación y mantenimiento son aquellos que se generan como producto de la operación del proyecto durante los n años de evaluación que se haya definido Por lo general La mayoría de proyectos se definen con un tiempo, con un periodo de evaluación de 10 años Los de saneamiento 20, transporte 20, entre otros Costos a precios de mercado en la situación sin proyecto Costos de inversión no hay Costos de operación y mantenimiento Se proyectan los costos en que se seguirá incurriendo si no se ejecuta el PIB Es decir, en este momento en el cual no hay proyecto Se generan los costos de operación y mantenimiento sin proyecto Nota Es recomendable desagregar los costos en bienes de origen nacional Bienes de origen importado Y remuneraciones Para facilitar su conversión a precios sociales En las remuneraciones hay que tener en cuenta la mano de obra directa La mano de obra calificada y la mano de obra no calificada Costos incrementales a precios de mercado ¿Qué son los costos incrementales a precios de mercado? Como vimos en la diapositiva anterior La determinación de costos De la situación con proyecto Y costos de la situación sin proyecto Esta ecuación La diferencia de estos nos va a dar como consecuencia Los costos incrementales Los cuales son los costos que aparecen si el PIB se hace Nos dice cuánto más cuesta implementar un PIB Respecto a los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio Es decir, el análisis de evaluación se hace sobre la base de los costos incrementales Que genera el PIB En un horizonte definido Que por lo general, como bien hemos mencionado Se presenta por 10 años En algunos casos en particular Por 20, 15 O depende mucho también Cómo se justifique el proyecto Su periodo de evaluación Aquí tenemos Un ejemplo de un proyecto Sus costos incrementales Costos de operación y mantenimiento con proyecto Y sin proyecto La diferencia de estos Nos va a dar el total De costos incrementales Podemos apreciar ahí El total de costos incrementales por periodo Y observamos Que cada uno tiene 740 Adicional a esto Este es un proyecto Este es un proyecto Que fue Formulado En el año 2006 Y tiene un periodo de evaluación vigente Hasta el próximo año En su estimación de costos incrementales Podemos apreciar Podemos apreciar Que es 740 Por periodo Y en la misma fila Donde apreciamos el total de costos incrementales También apreciamos El valor de la inversión Los cuales En sucesivas diapositivas Vamos a evaluar A valor presente Es decir En el momento 0 En que fue Formulado este proyecto Que ya está llegando A su fin En el cual ya Deberá ser Evaluado Expos Para ver Cuál ha sido El impacto En la sociedad Para la evaluación De proyectos En las siguientes diapositivas Vamos a ver Cuando es posible Generar beneficios Y cuando No es Posible De manera clara Observar Los beneficios Generados Es decir Cuando se aprecia Un proyecto Que genera Un desarrollo Económico Es que vamos A utilizar El indicador De rentabilidad BAN El indicador De rentabilidad TIR Y adicionalmente Beneficio Costo Para cuando se generen Beneficios No cuantificables Es necesario Es necesario Utilizar El indicador De costo De efectividad Para lo cual Es necesario Utilizar El valor Actual De costos Que apreciamos En esta diapositiva Para el momento En que este proyecto Viabilizado Viabilizado Teóricamente En nuestro país Había una Tasa de descuento Del 14% En la actualidad Según normativa De la dirección general De inversión pública La tasa de descuento Es del 9% En este caso Si nosotros Viabilizáramos Un proyecto El día de hoy Lo tendríamos Que hacer Con una Tasa De descuento Del 9% Acá Apreciamos El valor Actual De costos ¿Qué es el valor Actual De costos? El valor Actual De costos Son Los costos Producidos En el proyecto En los años 1 2 3 Hasta el año N En que Apreciamos Que acá Es el Período 10 Traídos A valor Presente Es decir Actualizados Si realizamos Una Suma Lineal 126.735.99 Más 740 De cada uno De los periodos Llegaremos a una cifra mayor Lo cual Necesita Una Fórmula De actualización Para poder Obtener El resultado Que tenemos Ahí presente 130.595 Esta es una fórmula Muy similar A la obtención Del banco Que veremos A continuación Flujo De beneficios A precios De mercado En el Flujo De beneficios A precios De mercado Se estiman Los beneficios Que generaría Cada alternativa De solución De proyecto En la situación Con proyecto Se estiman Los beneficios Que se generan En la situación Sin proyecto Y se determinan Los beneficios Incrementales De manera Muy similar A los costos Incrementales Es pues Que la diferencia Entre beneficios Con proyecto Menos Beneficios Sin proyecto Nos da Los beneficios Incrementales Como podemos Apreciar En la ecuación Descrita En la diapositiva Los ingresos Están dados Por los pagos Que realizan Los usuarios Por el uso De servicios Es posible Que algunos PIB No generen Ingresos Monetarios Debido a que No se cobre Por el bien O servicio Un ejemplo Clásico De generación De pagos De generación De beneficios De un proyecto Es por ejemplo El caso De agua Si bien es cierto El agua No tiene precios Es invaluable Pero la prestación Del servicio De agua potable Tiene un costo De operación Y mantenimiento Y por este costo De operación Y mantenimiento Es necesario Generar ingresos Para que el modelo Para que el proyecto Se siga Sosteniendo Sea sostenible En el tiempo Y poder seguir Prestando El servicio De agua potable Sin embargo No sigue La misma Lógica El servicio De alcantarillado En el cual No es posible Generar beneficios En función De este sistema Porque Si se cobrara Una tarifa Por el uso Del alcantarillado Y alguien No pagara Se generarían Enfermedades Al interior De las viviendas Por no evacuar Adecuadamente Su Disposición Sanitaria De Descretas Y es así Que por ejemplo Se tendrían Llenos Los hospitales Las postas De Pacientes Con Padecimientos Gastrointestinales Entonces Cuando Querramos Por ejemplo Evaluar Un proyecto De saneamiento Hay que hacer Una evaluación Para el componente De agua Bajo La metodología De beneficio Costo Es decir Calculando El BAN Y la TIR Y para el componente De alcantarillado El componente De saneamiento Hacer una evaluación Costo De efectividad Flujo De beneficios A precios De mercado El flujo De ingresos Incrementales El flujo De ingresos Es una herramienta Que permite Proyectar Los ingresos Monetarios De la unidad Ejecutora Por la entrega De los bienes O servicios En cada Alternativa De solución Evaluación 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 del proyecto A precios De mercado Esta evaluación Económica A precios De mercado Permite Determinar Cuál es la rentabilidad Económica Para la unidad Ejecutora De llevar a cabo El PIB Se hace Comparando Los ingresos Incrementales Y los costos Incrementales Generados Durante el periodo De evaluación Para cada Alternativa De solución Los indicadores Que permiten Valorar Las alternativas A precios De mercado Son El valor Actual Neto O BAN También Denominado BAN La tasa Interna De retorno También Denominado TIR O como Muchos Dicen La TIR Y la Relación Beneficio Costo Que es Una actualización De los beneficios Entre los costos Para los usuarios De Excel De Microsoft Excel O de cualquier Otra hoja De cálculo El cálculo Del valor Actual Neto Se realiza Utilizando La fórmula VNA VNA Y utilizando Como parámetros La tasa De descuento Y el flujo De beneficios Incrementales O de costos Incrementales Netos A valor Presente Adicionando El valor De la inversión Inicial De manera De manera Muy similar Con Microsoft Excel O cualquier Otra Hoja De cálculo Es posible Calcular La TIR Utilizando La función TIR Y en la función TIR Se le define Todo el horizonte Del proyecto Desde la Inversión Hasta la Postinversión La Relación Beneficio Costo También Se puede Implementar En Microsoft Excel Pero Microsoft Excel no tiene Una función Definida Para este Tipo De Indicador Pero se puede Implementar Utilizando La función VNA En función De esta Evaluación Del proyecto A precios De mercado Acá podemos Apreciar Alternativa 1 Alternativa 2 Construcción De una nueva Posta De salud Implementación De brigadas Móviles De salud En ambos Proyectos Podemos Observar Los ingresos Generados Los costos Del proyecto Y el flujo De ingresos Y costos A precios De mercado Si evaluamos Estos Proyectos Mediante El indicador BAN Vamos a poder Apreciar Que tienen Un BAN Negativo Y que Significa Un BAN Negativo BAN Negativo Significa Que es un Proyecto No rentable Muchos De los Proyectos Sociales Es Muy Difícil Observar Un flujo De beneficios Económicos Entonces En este Tipo De proyectos Donde el BAN Negativo Es un Mal Indicador Tenemos Que proceder A utilizar El Indicador De Costo Efectividad Y es Ahí Donde Interviene La Evaluación Social La Evaluación Social Concepto Es el Procedimiento Que utilizamos Para medir La Contribución De determinado PIB Al Bienestar De la Sociedad Si bien Es cierto En la Diapositiva Anterior No se puede Apreciar Claramente Un flujo De beneficios Una Rentabilidad Económica No menos Importante Es una Aposta Médica Una Aposta De salud La cual Genera Un beneficio Social Invaluable Es por eso Que hay Que Realizar Otro Tipo De Evaluación Adicionalmente La Evaluación Social Es un Análisis De Las Ventajas Y Desventajas De llevar A cabo El Proyecto Pero Para toda La Sociedad En General Debido A que El Estado Debe Garantizar El Bienestar De La Sociedad Lo Que Realmente Interesa Para Llevar A cabo El Proyecto Es la Rentabilidad Social Lejos Lejos De Buscar Rentabilidad Económica Bajo El Indicador De Van TIR Es Necesario Verificar Una Rentabilidad Social Bajo Los Indicadores De Costo Efectividad Y Ante Esto Surge Una Interrogante ¿Cómo Evaluamos Socialmente? Se Evalúa Socialmente Comparando Los Beneficios Sociales Generados Por Cada Alternativa De Solución Planteada Contra Los Costos Sociales De Cada Una De Las Alternativas Para ello Es Necesario Determinar Los Costos Y Los Beneficios Sociales Los Costos Sociales Y Los Beneficios Sociales Se Calculan A Partir De Los Costos A Precios De Mercado Y Beneficios A Precios De Mercado Estos Costos Y Estos Beneficios Se Les Aplica Un Factor De Corrección Este Factor De Corrección Nos Va A Permitir Eliminar Ciertas Distorsiones Como Por Ejemplo El IGB Entre Otras Los Cuales Vamos A Ver Vamos A Apreciar En Las Diapositivas A Continuación Adicionalmente En Los Costos A Precios Sociales El Precio Social Es Aquel Que Refleja El Verdadero Costo Que Significa Para La Sociedad El Uso De Un Bien Servicio O Factor Productivo Los Precios Que Nosotros Conocemos Precios De Mercado Traen Consigo Una Dispositivas Anterior Por Esta Razón Para Cada Alternativa De Solución Es Necesario Expresar Los Costos De Inversión Y De Post Inversión En Precios Sociales De La Misma Manera En Que Se Expresaron Los Costos A Precios De Mercado Para Su Evaluación Final Es Necesario Eliminar Las Distorsiones Y Como Se Eliminan Las Distorsiones Aplicando Factores De Corrección Evaluación Social En La Evaluación Social Ahora Surge La Interrogante ¿Cómo Se Obtienen Los Precios Sociales Como Bien Indiqué El Costo A Precio De Mercado Es Afectado Es Corregido Por Un Factor De Corrección En El Cual Podemos Apreciar En El Diagrama Es Multiplicado Por Un Factor De Corrección El Cual Nos Va A Dar El Costo A Precio Social Bien El Precio De Un Bien O Servicio Insumo O Factor Productivo Es Igual Al Precio De Mercado Corregido Corregido Un Factor De Corrección Que Representa Las Distorsiones E Imperfecciones De Los Precios De Mercado ¿Quién Es El Encargado De Calcular Estos Factores El Ministerio De Economía ¿Cuáles Son Los Factores De Corrección Al Momento De Expresar Los Costos De Cada Alternativa A Precios De Mercado Es Recomendable Que Todo Se Clasifique En Los Siguientes Rubros Bienes De Origen Nacional Bienes De Origen Importado Mano De Obra En Mano De Obra Es Importante Discriminar Diferenciar La Mano De Obra Calificada Y La Mano De Obra No Calificada Esta Clasificación Permite Facilitar La Conversión De Precios De Mercado A Precios Sociales Ya Que El MEF Brinda Información De Factores De Corrección Para Cada Uno De Ellos Es Así Que Desagregando La La Teoría De La Diapositiva Anterior Podemos Apreciar Costos O Precios Sociales Se Obtienen De La Siguiente Manera Los Costos De Bienes De Origen Nacional Son Afectados Por Un Factor De Corrección De Bienes De Origen Nacional Los Costos Lo Cuál Nos Va A Dar Como Resultado Los Costos A Precios Sociales De Bienes De Origen Nacional De Manera Análoga De Tienen Que Multiplicarse Por Un Factor De Corrección De Bienes De Origen Importado Lo Cuál Da Como Resultado Los Costos A Precios Sociales De Bienes De Origen Importado En El Caso De Los Costos De Remuneraciones Son Afectados Son Multiplicados Por Un Factor De Corrección De Remuneraciones Lo Cuál Nos Va Dar Como Resultado Los Costos De Remuneraciones A Precios Sociales Hay que Recordar Que Para Conocer Los Factores De Corrección Vigentes En El Momento Del Desarrollo De Cada Proyecto De Visitar La Web Del Ministerio De Economía Y Finanzas Para Ser Más Precisos En En El Mef Hay que Visitar Inversión Pública Y En Inversión Pública Están Los Anexos Y Formatos SNIP Esta Información La Podemos Ver De Manera Actualizada Tanto En El Anexo SNIP 9 Como En El Anexo SNIP 10 Aquí Por Ejemplo Tenemos Algunos Factores De Corrección Por Ejemplo Para El Sector Transporte Factor De Corrección Para La Inversión 0.79 Y Factor De Corrección Para Los Costos De Operación Y Mantenimiento 0.75 Para Los Costos De Operación Vehicular 0.74 Y Para El Factor De Corrección Del Combustible 0.66 Continuando Con Evaluación Social Beneficios Sociales Son Aquellos Que Permiten A Los Pobladores Atendidos Por El PIB Incrementar Su Nivel De Bienestar Producto De La Realización Del Mismo Se Puede Afirmar Que Son Los Beneficios Que Se Observan De Manera Indirecta Es Importante No Confundir Estos Beneficios Con Los Ingresos Monetarios Productos De La Realización De Un PIB Para Cuantificar Monetariamente Estos Beneficios Sociales Y Conocimiento No Hay Que Asustarse Con Respecto A Este Tema Porque Los Proyectos Se Formulan Con Un Equipo Multidisciplinario Es Así Que Algunos Se Encargan De La Parte Social Y Los Más Versados En Números En La Generación De Beneficios Para Lo Cual Por Lo General Se Utilizan En Modelos De Producción Geométrica Muy Sencillos De Implementar Metodología Para Evaluar Socialmente Es Posible Aplicar Dos Tipos De Metodologías Como Bien Señale Al Comienzo De La Presente Diapositiva Tenemos Por Ejemplo La Metodología Costo Beneficio La Metodología Costo Beneficio Es La Metodología Aplicable Cuando Es Posible Cuantificar Monetariamente Los Beneficios Sociales Es En En Este Tipo De Metodología Se Va A A Aplicar El Indicador BAN El BAN El cual Nos Representa El Valor Actual Neto Es 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 La Actualización De Todos Los Flujos Futuros De Proyección De Ingresos De Proyección De Beneficios Y Costos A Valor Presente Adicionalmente A La Inversión Inicial Y Por Otro Lado La Tasa Interna De Retorno Es La Que Vuelve El BAN Igual A Cero Con Respecto Al Cálculo De La TIE Se Hace De Manera Similar Al Cálculo Del BAN Pero Igualándolo A Cero Lo Cual Requiere De Mucha Expertise Matemática Para Su Cálculo Sin embargo Las Hojas De Cálculo Como Microsoft Excel Entre Otras Nos Proveen Una Fórmula Para Su Cálculo Lo Cual Es Muy Sencillo De Implementar Metodología Costo Efectividad Aplicable Cuando no es posible Cuantificar Monetariamente Los beneficios Sociales Es aquí Donde se Utiliza Un Indicador De Efectividad El valor Actual De Costos Se Le Aplica Un Indicador De Efectividad El cual Es Comparado Con Una Línea De Corte Metodología Costo Beneficio Su Aplicación Es Muy Similar A La Evaluación Privada Es 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 El cálculo Del Ban El cálculo De La Tira Se Estima La Rentabilidad Social De Un PIB A Partir De La Comparación De Los Beneficios Sociales Con Los Costos Sociales Es 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 El Cuál Anteriormente Fue El Flujo De Beneficios A Precios De Mercado Afectado Por Un Factor De Corrección Ya Lo Podemos Apreciar Como Flujo De Beneficios Sociales De La Misma Manera El Flujo De Costos A Precios De Mercado Afectado Por El Factor De Corrección Se Convierte En El Flujo De Costos Sociales Y La Diferencia De Estos Flujo De Beneficios Sociales Menos Flujo De Costos Sociales Nos Va A Dar Como Resultado El Flujo Neto De Beneficios Sociales Es A Este Flujo De Beneficios Sociales Que Se Le Aplica El Cálculo Del Ban Y El Cálculo De La TIR Pero Como Aquí Podemos Apreciar Que Ya Tenemos Un Flujo Neto De Beneficios Sociales El Valor A Calcular Vendría A Ser El Ban Social La TIR La TIR Social En El Beneficio Costo El Beneficio Costo Social Ahora Todos Los Indicadores Tienen Una Lógica A Seguir Tienen Un Manejo A Seguir Y Este Manejo A Seguir Está Determinado Por Unos Criterios De Decisión La Decisión En La Metodología Costo Beneficio A Precios Sociales Es Muy Muy Similar A La Evaluación A Precios De Mercado A La Evaluación Privada Entonces Es Muy Importante Para Para el Cálculo Del Ban Tener Presente El Ban Con Un Valor De Cero En Función De Un Ban Positivo O Un Ban Negativo Se Aplicará La Viabilidad O Se Rechazará La Viabilidad De Un Proyecto Es Decir Veamos Si El Ban Social Es Mayor Que Cero El Proyecto Es Rentable Socialmente Y Si Es Rentable Es Viable Si El Ban Social Es Menor Que Cero El Proyecto No Es Viable Socialmente Y Debe Ser Reformulado Debe Ser Reformulado Para Poder Ver Alguna Alguna Forma En La Cuál Se Puede Obtener Un Flujo De Beneficios Mayores Que Hagan Posible Que El Ban Sea Positivo Y Adicional A Esto También Cabe La Posibilidad Que El Ban Social Sea Igual A Cero Para Cuando El Ban Social Sea Igual A Cero Es Indiferente Su Viabilidad O No Lo Cierto Es Que Siempre Hay Que Buscar La Rentabilidad En Este Caso La Rentabilidad Social Es Decir Tener Un Ban Mayor Que Cero Acompañado Al Ban Es Necesario También El Cálculo De La TIR Para Lo Cual La TIR Tiene Que Ser Mayor A Una Tasa De Descuento Para Para Evaluación Social De Los Proyectos Según Los Lineamientos Actuales Del SNIP Tenemos Una Tasa De Descuento Del 9% Es Es decir El Proyecto Que Vayamos a Evaluar Debe Tener Una Tasa Interna De Retorno Una TIR Mayor Que 9% Nota El Ban A Precios Sociales Es El Indicador Que Se Tomará En Cuenta Al Escoger La Inversión Alternativa A Ejecutarse Si bien Es Cierto Podemos Haber Calculado El Ban A Precios De Mercado Para El Desarrollo Para La Evaluación Final De Viabilidad Es Necesario Hacer El Cálculo Del Ban A Precios Sociales Que Algunos Denominan Bans Valor Actual Neto Social Y Hacen La Discriminación Con El Ban A Precios De Mercado Al Cual Le Denominan Bamp Valor Actual Neto A Precios De Mercado A Precios Privados En Este Caso Y Así Como Tenemos Un Bans Valor Actual Neto Social También Algunos Suelen Utilizar TIRS Tasa Interna De Retorno Social Metodología Costo Efectividad Metodología Debe Usarse Solo En Situaciones En La Que La Estimación Monetaria De Los Beneficios No Sea Viable Esta Metodología Permite Comparar Y Priorizar Las Alternativas De Inversión Solo En Función De Los Costos Que Implica Alcanzar Los Resultados Establecidos Para Su Aplicación Se Sigue El Siguiente Procedimiento Determinación De Un Indicador De Efectividad Que Por Lo General Viene A Ser Los Beneficiarios Del Proyecto Durante Toda Su Vida Útil De Este La Determinación Del BAC El Cálculo Del BAC Es Muy Similar Al Del BAN La Actualización De Los Flujos De Beneficios De Los Flujos De Costos A Valor Presente Y Por Último El Cálculo Del Ratio Costo De Efectividad Que Viene A Ser Una División Del BAC Entre El Indicador De Efectividad Aquí a continuación podemos ver algunos ejemplos de la metodología costa efectividad El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicador de impacto Por ausencia de información de indicadores de impacto solo se trabaja con indicadores vinculados a los resultados inmediatos Indicador de efectividad Es decir Es decir En un tipo de proyecto El indicador de efectividad viene a ser el número de personas atendidas En un aula y equipamiento de colegio el indicador viene a ser el número de alumnos atendidos Y en un proyecto de alcantarillado el número de viviendas servidas Es decir De otra manera son los beneficiarios El indicador de efectividad va a estar definido básicamente por los beneficiarios En la evaluación social Ahora acá podemos apreciar El En mayor detalle El indicador de costa efectividad Para lo cual primero Revisemos El BAC El cual se obtiene sumando la inversión Más los costos sociales actualizados Durante el horizonte del proyecto Luego el costa efectividad es un cociente Entre el BAC Y el indicador de efectividad Es decir Entre los beneficiarios Y ahí es donde se selecciona la alternativa que tenga un menor costa efectividad Dentro de los límites De la línea de corte Dependiendo de los diferentes sectores Tienen diferentes líneas De corte Es así Que La línea referencial de corte La línea de corte Va a ser Nuestro valor Contra el cual vamos a comparar El costo de efectividad Y si este es menor El proyecto Es viable Aquí a continuación Tenemos Un ejemplo De costos incrementales Listo para poder calcular El costo efectividad Para lo cual Primero es necesario Calcular El valor actual de costos Y el cual vamos a utilizar Para su cálculo La herramienta Microsoft Excel Aquí podemos apreciar El mismo flujo de beneficios El mismo flujo de costos De la diapositiva anterior Para el cálculo del BAC Es necesario Es necesario Traer a valor presente Todo el flujo de costos Para lo cual Utilizamos La fórmula VNA Para la fórmula VNA Tiene La fórmula VNA Tiene Diversos parámetros Uno de sus parámetros Es la tasa Que para nuestro caso De proyectos sociales Lo vamos a denominar Tasa social de descuento Para nuestro ejemplo En el cual fue evaluado El año 2006 La tasa de descuento De aquella época Aquellos tiempos Era del 14% Entonces Procedemos A seleccionar La tasa A continuación En Microsoft Excel Podemos apreciar Que nos pide Los valores Con los cuales Se va a Actualizar El flujo de beneficios Los cuales Seleccionaremos Desde el año 1 Hasta el Año N Y procedemos A cerrar La fórmula Por algún error De programación O algún diseño De programación La fórmula Para el cálculo Del BAN Para el cálculo Del BAC No considera La inversión Inicial Para lo cual Hay que Agregarse Con más Y Le aplicamos Enter Ahí podemos apreciar Como resultado Un valor Actual De costos De 110.215.34 Esto es El cálculo Del BAC Ahora Este valor Actual De costos Va a servir A un determinado Número De beneficiarios El cual Lo vamos a Definir Como Indicador De efectividad Si por ejemplo Tenemos Una población De 20.000 Habitantes Nuestros beneficiarios 20.000 ¿Cuánto será Nuestro Costo De efectividad Y podemos apreciar Que El costo De efectividad Va a ser El cociente Entre el BAC Y el indicador Entre el indicador De efectividad Entonces Costo De efectividad Procederemos A dividirlo 110.000 Entre 20.000 Y apreciamos Que para un valor Actual De costos Y una Una cantidad De beneficiarios De 20.000 El costo De efectividad Es de 5.51 5.51 Para poder Finalizar La evaluación De este Hay que compararlo Con una línea Referencial De corte Si por ejemplo Tenemos una línea Referencial De corte De 10 Este es un Estimado Podemos apreciar Que 5.51 Es menor Que 10 Y al ser 5.51 Menor Que 10 Este valor De costo De efectividad Está por debajo De la línea Referencial De corte Y al estar Por debajo De la línea Referencial De corte Es que Es recomendable Se verifica Que Es viable Se puede Recomendar Su viabilidad El ¿Qué? ¿Puedo